Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la la, la 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 Juega, juega, cobre Loa, es mi equipo, es del norte, es de Calama Juega, juega, cobre Loa, en Calama, en Santiago y en el sur Juega, juega, cobre Loa, es mi equipo, es del cobre y es naranja Juega, juega, cobre Loa, eres grande, eres Chile y campeón Los goles son de la naranja y me vuelvo loco, yo no sé qué hacer Juega, juega, cobre Loa, es mi equipo, es del norte, es de Calama Juega, juega, cobre Loa, en Calama, en Santiago y en el sur Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la, la, la la Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la, la Los goles son de la naranja y me vuelvo loco, yo no sé qué hacer Juega, juega, cobre Loa, es mi equipo, es del norte, es de Calama Juega, juega, cobre Loa, en Calama, en Santiago y en el sur Juega, juega, cobre Loa, es mi equipo, es del cobre y es naranja Juega, juega, cobre Loa, eres grande, eres Chile y campeón Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la, 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 la Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la, 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 la Somos campeones, somos campeones, somos campeones, la, la